¿Qué onda banda? Pues hoy va a ser un gran día porque vamos a ir a arreglar la MTB Así que por allá viene atrás Este, lo traigo desarmada Pero va a ser un gran día porque por fin hoy la van a arreglar Y por fin hoy vamos a poder salir a montar Así que chequen el video Pues ¿Qué onda banda? Estamos aquí en el taller de Traction Como pueden ver por allá Este, hoy es el día especial Hoy es el día en el que vamos a arreglar por fin el shock Después de varios meses de tener la MTB abandonada La verdad es que necesitamos de profesionales para hacer este trabajo Porque no es cualquier trabajo Este, un shock lleva varias piezas y varias, este, varias cosas ¿no? Que no se pueden hacer en casa, no se pueden hacer manualmente Tiene que ser con la herramienta adecuada Entonces ya estamos aquí Y por allá adentro es donde sucede la magia, es donde está el taller Así que vamos a ir a checar a ver ¿Qué onda hay? Pues bien banda, aquí estoy con Alfredo Este, él es el profesional para hacer esto También este, quería que nos explicaras un poco ¿Cómo está la onda con toda la gente que tiene este problema con sus suspensiones? Este, ¿por qué pasa esto de que a veces no pone uno atención Y termina jodiendo las piezas y sale más caro ¿no? ¿Qué recomendación das? Supieras que es algo muy común Ya que la gente piensa que los shocks tienen una vida interminable Pero pues no es así Normalmente tienen una vida de seis meses Y la mayoría de shocks que nos llegan día a día son de primer servicio Nunca nadie los ha abierto antes O si lo hacen, hacen un muy mal trabajo Dejándolo en un peor estado Y cuando nos toca recibirlo Si nos quedamos con una gran sorpresa De al ver el estado en el que está el shock En mi caso yo compré la mía Y yo nunca revisé Que hace falta aquí una pieza Y obviamente pues nunca revisé a detalle Y aquí tiene desgaste Este tipo de desgaste me explica aquí Alfredo Que hace que pierda presión de aire ¿no? Si así es, cada vez que el shock se comprime Empieza, como acá esto está mucho más delgado Empieza a irse a fugar aire Y también puede fugar aceite después Una vez que se acaba la presión de aire o No, 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 ya es diferente Esto aquí es la funda de aire Y aquí adentro está el aceite Solo eso pasaría si llegaras a tener un daño en algún sello Pero esperemos que este no sea el caso Pues en sí fue lo que me pasó a mí ¿no? Que alguno de los sellos se averió Entonces se empezó a fugar el aceite Y la suspensión dejó de funcionar Entonces por esa razón dejé de usar la bicicleta Porque no quería joderlo más de lo que ya estaba ¿no? Entonces ya estamos aquí Y vamos a hacer un timelapse rápido Para que chequen cómo es el proceso de ensamblado Y cómo lo desarma Y también cómo lo vuelve a la vida Chequen ¡Suscríbete! 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 bien banda ya terminó el proceso de ensamblado hidráulico y la cantidad de aire correcto en este caso nitrógeno en este caso le pusieron nitrógeno y pues ya ahorita lo que sigue es que lo vayan a montar más adelante también vamos a traer la suspensión delantera que me acaban de decir que también no está en muy buenas condiciones y lo ideal sería darle su servicio también antes de provocarle un desgaste aquí a las barras porque después puede ser peor puedes perder la tijera y vas a tener que comprar una nueva pues listo banda ya quedó la suspensión ya está toda madre de hecho ya podemos brincar ahorita hicimos algunos 180 aquí y pues no queda más que llevarnos a la casa para pues estamos aquí con Josh él es el encargado aquí de tracción se dedican básicamente todo lo que tiene que ver con suspensiones ahorita es de bicicletas y más adelante va a ser motocross también motocross de Razer de Razer que otros productos tienes aquí para pues manejamos toda la línea de Fox somos distribuidores aquí en Jalisco este entonces hay toda la línea de Fox de suspensiones al igual que los productos como camisas las gorras originales todo lo que necesiten chingón pues ya saben banda si quieren arreglar su suspensión si quieren darle mantenimiento si tienen por ahí la bicicleta como yo que no la usé unos meses por la suspensión tráiganla aquí se los van a arreglar muy rápido muy profesional entonces vale la pena y sobre todo pues a buen precio ¿no? así es pues listo banda ya estamos regresando del taller ahora ahí viene una ambulancia vamos a ir a la casa vamos a comer algo y vamos a salir a montar para probar la suspensión a ver qué tal quedó yo estoy muy emocionado creo que va a estar bastante chido esto tiempo estimado en tráfico mucho minutos pues bien banda hoy estoy muy motivado la verdad es que ya tenía tiempo queriendo arreglar esta bicicleta porque los paseos en montaña son increíbles está muy chida la vibra así que ahorita lo que vamos a hacer es vamos a ir un rato a brincar vamos a probar las suspensiones que yo creo que es lo que todos están esperando en el video ¿no? también es tan interesante si quieren aprender cómo hacer el caballito no sé he estado pensando que podría ser bueno hacer algunos tutoriales bien pues por allá abajo están los dirts ya tengo rato sin pasarlos a ver vamos a hacer la primera ya tengo días sin brincar un dirt oh yeah está algo difícil round 2 yo lo sigo no aunque parezca sencillo la verdad si es muy cansado vamos vamos pues listo banda se acabó el vlog del día de hoy gracias acá a este cabrón que me ayudó a grabar también le da el BMX chido y pues espero que les haya gustado este video de montaña ya me lo habían pedido muchas veces y por fin cumplí así que si quieren una segunda parte si quieren ver más contenido de montaña suscríbanse abajo este video debe llegar a los 5000 likes para poder hacer más videos de montaña y pues es todo comenten si les gustó boom bitch y pues bueno banda en si me agradaron los nuevos cambios que le acabo de hacer a la bici de montaña MTB solo le dejamos un freno solo le dejamos la transmisión trasera una sola palanca y la cual es la que manipula aquí el desviador trasero pedales de plástico acaban de reparar el shock quizás también voy a comprar un asiento nuevo todavía no lo sé y por acá abajo está el sprocket es un monoplato lo instalamos para quitar toda la transmisión delantera quedó bastante bien perdió bastante peso la bici y bueno le he quitado mucho peso me siento orgulloso de como ha ido evolucionando ahorita para el dirt me ha bastado solo usar el freno trasero así que no hay tanto problema quizás para descenso tenga que usar más adelante los dos frenos pero entre esas modificaciones también está el poste el cual hicimos más pequeño lo recortamos ahora es más fácil maniobrar es más fácil girar y lo que tenemos que cambiar en el futuro va a ser la suspensión le vamos a poner aceite nuevo y le vamos a poner la cantidad de aire que lleva para que tenga un mejor funcionamiento y pues en sí es todo también les podemos hacer un bike check ya que quede lista que onda banda pues también los quiero invitar a que se metan a la tienda en línea tenemos gorras snapbacks tenemos playeras bastante cool aquí del canal ya saben el logotipo oficial un riders team para que sean parte del equipo entren abajo en la descripción va a estar el link de la tienda en línea hacemos envíos a todo México por ahora pero también esperamos hacerlo algún día al resto del mundo entren a la tienda comprense algo chido y apoyen el canal boom bitch no 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 no